de la sala de reunión. Imágenes que estamos observando en este momento con nuestra compañera Carolina Leverón. El partido FSN Nación se está reuniendo respecto al tema de financiamiento electoral ilícito, pero al parecer están pidiendo a los periodistas abandonar la sala de reunión. Carolina, buenas tardes, adelante. Hace pocos minutos logramos ingresar a la sala donde se realiza la reunión con miembros del Comité Ejecutivo del partido FSN Nación, quienes por unos minutos nos dejaron, nos permitieron hacer algunas imágenes acerca de esta reunión que ha sido convocada de emergencia luego de que el día de ayer se dieran a conocer investigaciones relacionadas a esta agrupación política. Nos estamos movilizando un poco porque nos ha pedido que nos retiremos, ya que han dicho la reunión es privada y sólo dieron aproximadamente un minuto para poder realizar unas imágenes. Al inicio esta reunión fue convocada a las 5.30 horas y el primer miembro del partido en de la bancada, perdón, en hacerse presente es, fue el diputado Manuel Jordano, posteriormente llegó otro miembro de la bancada Estuardo Galdámez y de esta forma continuó llegando el diputado Javier Hernández, Iliana Calles y así fue como fueron llegando a la sede del partido FCN Nación que es este lugar el que ustedes están observando en pantalla. Algunos no son miembros como tal del comité ejecutivo del partido como el diputado Jordano y el diputado Galdámez, pero recordemos que esta organización política sostendrá su asamblea nacional este domingo en donde se podría estar eligiendo al comité ejecutivo, podríamos estar pues hablando de algunos ya miembros que se estarían integrando a esta organización política tras integrar otras organizaciones políticas y es así como también de esta forma el partido sostiene una reunión en privada, en privado para hablar temas relacionados a las investigaciones que se dan a conocer el día de ayer en donde el ministerio público y la CICIG señalan que según estas pesquisas no fueron reportados cerca de 15 millones de quetzales que fueron recibidos como parte de financiamiento privado para el pago de los fiscales de mesa que participaron en las elecciones de 2015. El partido ya se pronunció por medio de un comunicado esta mañana afirmando que pues se respete la presunción de inocencia ante los detalles que se dieron el día de ayer de las investigaciones y también recalcaron de que esta organización política ya había sido sancionada por el tribunal supremo electoral en el 2015 por no entregar sus informes financieros durante la campaña electoral, esto ante la cancelación que hiciera el ministerio, la solicitud de cancelación que hiciera el ministerio público y la en estas investigaciones que se realizan. Nosotros estaremos al pendiente de los detalles que surjan en esta reunión que sostiene el partido FSN Nación quienes han afirmado que al finalizarla estarán dando una conferencia de prensa. Estaremos entonces pendientes de todos los detalles compañeros regreso con ustedes.